Ahora estamos con el quinto episodio de Undertale, hola hola, estamos con Matt Dummy, ya estamos con Matt Dummy, ya está a punto de enfrentarlo, se supone que debería tratar de perdonarte por el simple hecho de que por su enojo, por el enojo que tiene Sety, pudo conseguir un cuerpo, pero si no lo matas, no podrás con la ruta genocida, tienes que matarlo a pesar de que él está bien contigo, me va a dejar ir, si porque ahora es Matt Dummy, ya no es Matt Dummy, Matt Dummy, esta vez el Matt Dummy estaba enojado por el simple hecho de que habías matado a un Dummy al principio, o habías atacado a un Dummy al principio, entonces ahorita que es Glad Dummy está alegre de que después de que, de que tanto enojo se fue acumulando en él por verte a ti matando a tantos monstruos, pudo conseguir un cuerpo que es el de Dummy, y ahora que tiene un cuerpo está feliz contigo. Bueno, pues no sé, no sé todavía si seguir o no por la ruta genocida, se me hace que no voy a poder con Sansa, digo ¿qué? Es más fácil irse por esa vía de, ah, además no sé, me gustaría mucho ver a Flower Neutral y no sé, no me gustaría corromper mi juego. Pero, no puedes volver a instalar. ¿Segura? Porque esto lo volviste a Lara y no... Es cierto. Mmm, pues no sé, entonces ¿cuál sería el punto de todo esto? Pues nada más que se volvió a jugar. Bueno, ¿con quién es? ¿Tú quieres ver lo de Sans? Yo quisiera más bien ver a Undainty Undying y a Metatronseo, Neo, Neo, eso, eso. Oh, ya. Pues no sé, igual hasta podría llegar hasta a ese güey y ya pues pelear hasta que me aburra de pelar con él y ya. ¿A sus Sans? Ajá, y ahí lo acabo. Ah, ya. Ya, al final de lo que ya me acuerdé. También podría ser eso, eso es completamente normal, puedes llegar hasta el punto de pelear contra Sans sin terminar, sin terminar corrompiendo tu juego. Que ya de regreso, de regreso es lo que te digo, de que si terminas, si llegas hasta pelear contra Sans, pero te arrepientes y reinicias el juego y lo sigues en ruta normal o en ruta pacífico, entonces al final consigues ver un pequeño glitch, un pequeño glitch en el que Sar, en el que Chara sigue estando dentro de ti. ¿Cómo, cómo? Ajá, de que si te terminas este genocida hasta donde te enfrentas con Sans y luego reinicias de nuevo el juego, cuando sigues la ruta pacífica en tu siguiente, tu siguiente, cómo sería, turno, por decirlo así, y la terminas y te vas con Toriel, cuando estás durmiendo en tu cuarto y Toriel te va a dejar un pedazo de pie, tú te das vuelta, vas mirando hacia ti como jugador y aparece un pequeño glitch en donde la cara de Chara aparece en tu cuerpo, entonces como que esa... Pero si te lo acabas ya todo, pues. Ajá. Es como un detallito, así como que Chara sigue ahí a pesar de que dices que te arrepentiste. Oh, oh, Timmy. No puedo matar a Timmy, te llaman muchos. ¿De verdad? Sí, a mi me encantan los Timmy. Ah, ya lo sé, a mi no me gustan tanto. También, pero no sé. No puedo matar a Timmy. Ah, puedes matar a Papyrus, puedes matar a los perros, puedes querer matar a Undyne. Y a un Timmy. No, entonces vas a hacer las manos cuando quieras. Es un gelatina. ¿Ves? Ya nos presionó su vida, ni siquiera tuve que hacerlo yo. Como sea. Nunca viste a una persona tan rabiosa por no matar a alguien. ¿Ves? Ah, eso digo cuando detectas a las malas personas. Tú eres una muy mala persona, ya he muerto. Ah, me encanta cómo suena. Aro me agrada mucho, es muy gracioso. Me encanta eso de que Aro quiere hacer flexiones hasta salirse del juego prácticamente. ¡Ah, maldito! ¡Ah! Pues no te gusta, vete. Pero si no haces el Genocida, o sea, si no matas a los Timmy también no vas a poder enfrentarte a Sans. Eh, pero no necesariamente porque me van a tener que salir a otros enemigos. No, pero tienes que matar a los Timmy. No realmente, no hay ningún momento en el que tienes que enfrentarte a los Timmy. Pues te enfrentaste ahorita a un Timmy y no lo mataste. No, pero me refiero a que van a seguir saliendo enemigos pues. No importa. No importa que no haya matado al Timmy. Mmm, bueno. Vamos a esperar que sí sea así y que salga la... el atredo de Yana y nadie. Pero no sé. Sí. ¿Estás seguro? Ajá. Sí. ¡Ay! ¡No! No, 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 no. Ay, malas porquería. Qué bueno, me voy a acertar. Fin del asunto. ¡Soy amoroso! Ajá. Soy puro amor. No es puro nivel de violencia. Soy como Shrek. Shrek is love. Ah, es eso. Hay un pequeño detalle en el que, ¿qué no te acuerdas si cuando te encuentras un enemigo, de arriba de ti aparece un símbolo de admiración o aparecía? Ahorita en vez del símbolo de admiración aparece una cara sonriente. ¿Y eso quiere decir? El hecho de que está chara dentro de ti, de que estás siguiendo la ruta genocida. Es un pequeño cambio, es un pequeño detalle. ¿Pero cómo? ¿Siempre va a estar dentro de mí ese símbolo? Ah, ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? Ah, no, no. Es un pequeño detalle en cuanto a diferencias de la ruta normal a la ruta genocida. Sí, no es precisamente por algo, solamente es eso, detallito. Ok. Sí, es que es interesante esos pequeños detalles que te dicen, estás yendo por el mal camino, y lo sabes, y nosotros lo sabemos. Pues sí, pero tú quieres ir por el mal camino. Tú dijiste que querías ir por el mal camino, ahora te cumples. No, tú me dijiste que querías la ruta genocida. No, yo dije que iba a ser por mi cuenta las rutas, ¿cómo se llama? Neutralibis y Pacífico. Pacifista. Pacifista, eso, no sé por qué siga diciendo Pacífico, Pacifista. ¿El Océano Pacífico? ¿El Océano Pacífico? ¿El Océano Pacífico? El más grande, no, no sé cuál es el Atlántico, es lo que sea. No veo ni maracas. No veo nada. Ahí hay una ruta. Ya puedo ver. No voy a matar a un Temi, no quiero. Tendré que hacerlo en algún momento. ¿Será? Claro que sí, porque se supone que en la tienda Temi nada más debería estar ya Temi, no sus demás amigos. Temi, Temi, Temi y Bob. No, no. Ahorita me salvan la nargucha. Ajá, porque eres un mal hombre. ¿Ves? Ya admitiste que es este, niño. No, no, tú eres un mal hombre. Frisk. Frisk. Frisk es una mala persona. Frisk. Frisk. Ya dijeron que eres niño. Eres un mal hombre. Bla, bla, bla. Y vamos a pelear, así que mejor llévate. Aún no. No, todavía no. No, no. Ah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Esa es la otra vez. El niño monstruo. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, no es que Undai también es una ternura, la verdad. Quiere tanto a las personas del underground. Quiere... Quiere a todos, la verdad. A su manera. A su manera. For left? ¿Cómo quiere decir con eso? Strongly felt for left. Ah, ya. Cuatro... Cuatro a la izquierda. Cuatro encuentros aleatorios. Cuatro más tarde a lo que se refiere. Ah. Pero ya casi no tengo nada. Debería decir que sí estoy muy jodido. Ay, no, me voy a morir. Y no he hecho nada para mediterlo. Ajá. Como sea. Ah, ya llegó esa parte emocionante de dar vueltas como idiota. Ja, ja. Para que me aparezca un Temi no lo pueda matar. Bueno, pues ya ni voy. Tup, tup. Tup, tup. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es, te dije, tienes que matar a Temi, Temi, Temi a Bob. Sí me dolió. Ja, ja, ja. Ja, ja. Por fin algo te duele, desgraciado sin corazón. Pues sí me dolió un poquito matar a Papyrus. Sobre todo me quedé así como, wey, yo te iba a perdonar. Ja, ja. Diablos, qué chafarares. Ja, ja, ja. Se pasa el terrocillo con los bravos abiertos. Es su culpa. ¿Por qué? Hasta Tauriel no es tan wey. Por lo menos se le engaña después de un rato. Tauriel no es Tauriel. ¿Cómo se llama? Ja, ja. Pancha. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío, te quiero matar. Qué cosa. Qué exagerada. Exagerada tu col. Exagerada tu col. Ay, no. Ay, mierda. No te rías que si no vamos a dejar repetir un chingo de cosas. Ja, ja, ja. Pues sí. Ja, ja, ja. Pues sí. Ja, ja, ja. Ok. No me dejas disfrutar el juego. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Uff, ya muerto. No hay tocino. Tu, 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 tu. Agresivo. Hombre violento. Hombre violento. Hombre violento. Buenas cosas violentas. Caballo serpiente violento. Ajá. Ah. Oh. Ja, ja, ja. Comerme al hombre en día me recupera todo. Cagado. Es que es un monstruo. Estás comiendo un monstruo. Delicioso. Bueno, más o menos sabe a nieve. O sea, pfff. Ni para eso, ¿no? Ja. En teoría, bueno, en la vida real por lo menos. Ajá. La nieve si te la comes te da diarrea. Te da chorrillo. Ajá. Porque está demasiado fría o qué. Ajá. Y porque pues en realidad, agua sucia. Agua sucia. Ajá. Ajá. Eh, mentira. Está bien. Uno de estos días comerás nieve y morirás. ¿Cómo niego muy seguido? Está muy rica. No es cierto. Lo primero como es nieve. Es nieve de la que cae del cielo. Pues no. Aquí no nieva. Neva. Perdóname la vida. Neva. Perdón. Y además si neva en los cerros. Uy, sí. Vamos a los cerros. Uh, qué wey. Gracias. Buena información. Au. Au, me agredes. Dejame por favor. No. Ay. 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 No estoy haciendo nada, chillona. Ay. ¿Por qué me lastimas? Nada más porque estás aquí al lado lastimando a otra gente que ya ofrece. ¿Qué? ¿Qué carajos hablas? Es Undertale, no puedo hacer nada mejor que eso. No puedo. ¿Por qué no quieres ver esas cosas que me dices que quieres ver? Sí, pero no las. Pues cómo lo vamos a hacer. Por eso es que no las estoy haciendo yo, por eso es que las veía por videos. Pues cómo quieres que me haga otra forma. Esta es la forma. Muy bien, hay que disfrutarla, no la voy a pasar llorando, o sea, así. Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena. Nadie escucharía esto, todo el mundo diría, ¿por qué llora todo el tiempo? Sería muy gracioso. No. Sobre todo si alguien llorara de verdad, sería extraño, sería incómodo. Eso sí. A pesar sería, principalmente sería extraño. Sí. Además, ¿quién vería a alguien llorar todo el tiempo? Ay, hay gente para todo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay gente para todo. Ya, lo logré. Todo se puede con ahínco. ¿Con qué? Con ahínco. Ok. Con ganas, pues. Simon. Ahí está, ¿verdad? Puede. ¿Puedes guardar? Mejor no Mejor no salvo todavía ¿Ya? ¿Ya peleo? Sí, aquí ya peleo De hecho Así que me van a ver pelear y van a ver Morir y una vez que muera por primera vez Aquí acaba el episodio Porque creo que Inmediatamente ya empiezas con su versión Este, super poderosa De ella Ah, sí, por lo que voy a hacer ahorita Sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que hacerlo por la justicia Y un mundo mejor Eres un psicópata De hecho lo eres Freaks Detente Bueno, digo Bob, Tom, ¿cómo te llames? Chara Tom se llama Chara Tom Ya le puse Tom, mi monito Ay, no Ay, qué bien In my way Ahora de aquí el otro hasta el chavo Entonces dime, ¿qué quieres que haga ya, Juan? Aquí ya Tienes que matarlo Estamos en paz Tienes que matarlo Tengo que matarlo Sí Ok, ¿tú ya me dijiste que lo mato? Sí Ok, bueno, ya Ah, voy a llorar Escuchan todo, ¿qué? De todas maneras no lo matas Porque llega Undyne a protegerlo Sí, pero Undyne Y Undyne no se muere ahorita Se muere Tal vez Tal vez después No lo sé Voy a dar mi mejor intento No prometo nada Porque si está perrita Pues si está cabrona Pues Undyne Esta Undyne Y Sans Son los más difíciles del juego Para mí lo más difícil es Moffat y Sans No, pero es que esta Undyne O sea, esta versión de Undyne Sí, sí, sí Dale, dale Simón, Simón, Simón Comuna, comuna Y apunta en Powerful Déjateme cuenteando Y apunta en versión Ultra, Ultra Undyne, Undyne Y se puso muy vilica Se está muriendo Déjala hacer No se está muriendo Está haciendo un pinche rollo Más largo de su vida Se está muriendo Es como su último suspiro La verdad No, es lo que pasa Por ver tanto anime No vean anime Muérete Vean más anime Hay algunos que vale la pena ver Ahí está, ya No todos La neta Como un 10% de todos Lo demás como lo mismo Uno y otra vez Ay, Dios mío No No quiero morir Ay, Dios Es una mentira Ay, ay, ay No Si quieres esta parte La puedo hacer por ti No, está bien No, está bien Si quieres ya La siguiente vez La rolamos Es que por lo menos A mí o a nadie Se me hizo muy sencilla Ok Que debería dejar Te digo Ya la siguiente Este, si Nos vamos Este, rolando Si quieres Mi alma Ay, que rico Estaba El hombre de nieve Que horror Que horror Ya por fin te puedo atacar Quiero una nueva arma Creo que me salte un arma Ahora que lo pienso Creo que me salte los zapatillas de Barret Ahí y luego lo investigas Donde están Ay, no sé Bueno, de alguna forma rara Sigo vivo Pero nada Es por pura Cosa rara Suerte Ya le pegué otra vez Ajajaja Te di dos cachitadas ¿Qué tal? Adiós Adiós